En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Lo primero que debo decir es que, debido a una serie de imprevistos, este vídeo en verdad va a ser un audio. Cuando esté realizado de la manera tan extraordinaria como los anteriores capítulos, entonces lo subiré a mi canal. Pero como el contenido de este capítulo 13 es muy importante, por eso me he decidido a subirlo sin esperar más, y espero que haga tanto bien como los demás capítulos de Esencial Conferencia. Dios así lo quiera. Antes de empezar con el segundo capítulo de la conclusión de Esencial Conferencia, quiero decir unas cosas muy a tomar en serio. Como todos os estáis dando perfectamente cuenta, la confusión entre los que se llaman tradicionales ha llegado a niveles inimaginables, y lo peor es que de día en día crece más y más. Son muy pocos los que buscan la verdad objetiva, muy pocos, y son legión los que manipulan la verdad y hacen de la doctrina tradicional aquello que coincida mejor con sus gustos e intereses. Con inmensa tristeza, tengo que decir que cada vez quedan menos personas que en verdad amen la verdad. Cada uno ama sus gustos, apetencias e intereses particulares. La doctrina de los gustos e intereses particulares es la religión que prácticamente todo el mundo tradicional, entre comillas, sigue. Cada uno se ha hecho papa a sí mismo, y se ha dictado su propia doctrina. La cosa no es para bromas. Si equivocamos el camino y no seguimos la recta y única doctrina católica, el infierno al final nos tragará. No sigáis a falsos profetas que os gritan día y noche que Cristo está aquí, o que Cristo está allí. Estamos avisados por nuestro Señor de que vendrían falsos profetas y que engañarían a muchos. A demasiados, por no decir a casi todos. Entonces, ¿dónde está Cristo? La respuesta es muy clara. En la tradición de la iglesia católica que comenzó con los apóstoles y acabó con la muerte del último papa que ha habido y cuyo nombre era Pío XII. Si te sales de esa tradición, sin duda perecerás. Cuidadito con tantos errores y elegías que pululan por todos los lados. Ahora está de moda el gran sofisma cargado de error de que al no haber papa, cosa que es verdad, no hay sacramentos válidos, cosa que es mentira. A lo largo de la historia, cuando ha muerto un papa, a veces han pasado años hasta que han elegido al siguiente. Y durante ese periodo de tiempo sin papa, siguieron celebrándose misas, ordenaciones sacerdotales, etc. Y todo válidamente. Y durante el cisma de Occidente que duró varias décadas, una grandísima parte de la iglesia de aquel tiempo estaba siguiendo a antipapas y algunos de esos que estaban equivocados con buena intención eran grandes santos. Como por ejemplo, el gran San Vicente Ferrer. Pues bien, una vez que arreglaron el tema y colocaron un papa verdadero en la sede de Pedro, jamás nadie dijo que los sacramentos de los que habían seguido a papas falsos habían sido inválidos. Y que yo sepa, esos tales no tenían ningún tipo de jurisdicción, pues al papa que seguían no era papa, sino antipapa, y poca jurisdicción y autoridad para celebrar sacramentos puede dar un antipapa. Y como cada uno interpreta la religión a su antojo y lo de decir que hoy día no hay sacramentos válidos es muy cómodo, pues según ellos te quedas en casa y te salvas sin ningún problema, pues a más de cuatro les interesa dicha teoría. Y así lo hacen. Pero vivir en tamaña herejía es una verdadera locura. Y de no rectificar, les pasará factura a la hora de la muerte y se condenarán. Todo esto ya lo he explicado en la conferencia que lleva por título La Jurisdición. Y os ruego que la escuchéis de nuevo muy seriamente. Por favor, no te dejes llevar de cualquiera que por ahí habla. Utiliza el sentido común que Dios te ha dado. Te lo digo de nuevo. Utiliza el sentido común y no te juegues tu salvación eterna, pues solamente vivimos una vez y el juicio final es uno y único y no hay apelación posible y no se repite. No creas que si tomas el mal camino de quedarte solo en casa en verdad va a ser así. Pues no vas a estar solo, pues vas a estar rodeado de demonios que muy contentos te van a hacer de continuo compañía. Ahora en tu casa, después en la suya. Por favor, por favor, piensa, reflexiona en lo que estás haciendo, escucha a la jurisdicción, no te equivoques en algo tan esencial. Y te recuerdo de nuevo que el orden sacerdotal imprime carácter y que el obispo y sacerdote ordenados por un obispo válido, siguiendo el ritual romano, serán siempre sacerdotes y obispos y el poder de celebrar sacramentos no lo perderán nunca, pues son sacerdotes para siempre. Repito, el sacerdote y obispo válido jamás pierde el poder de celebrar sacramentos. Con solamente esta apreciación y con lo anterior que acabamos de explicar, se derrumba estrepitosamente el sofisma de que no hay sacramentos válidos. Resumiendo en dos palabras el importante tema, diremos varias cosas. El obispo y sacerdote será válido si ha recibido las órdenes sagradas de un obispo que a la vez también sea válido y que todo haya sido celebrado siguiendo al pie de la letra el ritual de órdenes romano. Atención, muchos, por intereses, sin atenerse a la doctrina sobre los sacramentos hacen válidos a quienes les viene bien que sean válidos. Y esto es muy grave. Cada uno valida por gusto al sacerdote que le interesa o porque está cerca de su casa o porque coincide con su propia manera de pensar, etc. Y la validez no depende del gusto. Recordad también que la misa válida es la tradicional dicha por un verdadero obispo o sacerdote. Pues si celebra la verdadera misa uno que no es sacerdote válido aunque lo haga de maravilla y lleve vestiduras litúrgicas preciosas, allí no se estará celebrando nada de nada. Atención, que el asunto es muy serio. Y con respecto al tema de los solos en casa tengo que añadir que las personas que desean tener verdaderos sacramentos pero que en su país no los hay o los tienen a grandes distancias van a recibir la gracia igual que se los tuvieran pues esas personas los desean. No así los solos en casa pues como rechazan los sacramentos se quedan sin gracia pues es pecado de elegía y malicia rechazar los verdaderos sacramentos. Y con respecto al otro tema estrella de que un mason no ordena válidamente remito a ver y escuchar el capítulo anterior a este el número 12 y también el capítulo 8 que trata sobre el sacramento del orden sacerdotal. Es demasiado importante diría que es esencial escuchar y ver los citados capítulos 12 y 8 Te afianzarán sobre manera en la doctrina cierta y morirán para siempre en tu interior los maléficos sofismas repletos de errores y elegías que circulan repetido de continuo sin ningún pudor por el tremendo enjambre de personas que no aman para nada la verdad y se aman con locura sus iniquos intereses y a sí mismos pues bien dicho tema estrella León 13 como en esos capítulos 8 y 12 de esencial conferencia se explica muy profusamente lo dejó arreglado para siempre diciendo que si un obispo sacerdote válidamente ordenado sigue con perfección el ritual romano la intención se presume aunque el obispo sea masón o lo que quiera os recuerdo lo del cardenal Rampola grandísimo masón que a su muerte se descubrió claramente al encontrar importantes documentos que lo atestiguaban que era un terrible masón pues bien la iglesia a pesar de tener tal certeza no mandó repetir ninguna de las ordenaciones sacerdotales o consagraciones episcopales que tan oscuro personaje hizo a lo largo de su vida Rampola cumplía el ritual romano al dedillo y esto basta para asegurar la intención lo mismo pasó con Cramer arzobispo de Canterbury que llevó a cabo el cisma anglicano mientras tan negro personaje cuya intención fue destruir el catolicismo en Inglaterra hasta los cimientos utilizó el ritual católico en las ordenaciones que realizó la iglesia católica las dio como buenas en que se basaba la iglesia para decir que eran válidas sabiendo quien era Cramer y sus maléficas intenciones pues se basaba en que el tal arzobispo en sus ordenaciones lo hacía todo perfectamente con arreglo al ritual romano la anterior conferencia la número 12 la acabamos diciendo que la condición requerida que ha sido definida por el concilio de Trento para poder realizar un sacramento válido es que el ministro debe tener la intención de hacer lo que hace la iglesia y dicha intención se manifiesta en que en la ceremonia que se lleva a cabo para conferir cualquier sacramento se ha seguido perfectamente el ritual romano entonces caen en el absurdo los que plantean lo de que Lienar era masón y por lo tanto Monseñor Lefebvre no fue ordenado válidamente es desatinado falso e irracional quien pueda decir esto y además quien lo diga demuestra que no tiene ningún conocimiento teológico ni doctrinal y que está sobrado de mala voluntad es muy grave ir contra lo que la iglesia ha dictado Monseñor Lienar realizó la profección del rito de ordenación de Monseñor Lefebvre fue en una ceremonia pública y se conservan vídeos sobre tal acontecimiento sobra todo lo demás el asunto ha quedado solucionado para siempre la iglesia como acabamos de ver en el tema de la intención sacramental nos ha dado la respuesta que nos tranquiliza totalmente pero si después de saber la doctrina de la iglesia algunos todavía siguieran yendo contra esa doctrina que por supuesto sería pecado oponerse a lo que la iglesia ya ha dejado atado y bien atado pero si a pesar de todo claro está por soberbia de no aceptarlo o por carecer de talento alguien siguiera dudando si la intención del ministro ha sido buena o mala a esos tales para salir de sus dudas fundadas en la arrogancia no les queda otra que hacer lo siguiente y de verdad que le va a resultar bastante duro y no les va a solucionar nada y cuál es esa solución costosa que le va a costar mucho llevar a cabo y encima no les va a solucionar nada pues esa solución es que cada vez que se confiesen le pregunten directamente al cura ha tenido usted la intención de confesarme y esta pregunta aparte de que le puede sentar muy mal al sacerdote y le puede soltar una fresca tampoco soluciona nada pues le puede engañar y mentirle en la contestación es más cada vez que esa persona que no se fía de lo que enseña la iglesia asista a misa debe acercarse a la sacristía y preguntarle muy seriamente al cura si cuando esté celebrando va a tener la intención de consagrar y le aseguro que la respuesta puede ser fuerte pero si no le pregunta antes de misa usted no puede acercarse a comulgar pues comulgar con la duda de si allí está en verdad nuestro señor sería pecado y peor aún cuando usted reciba la confirmación o la reciba algún familiar o amigo debe ir al obispo y hacerle la misma pregunta y me estoy imaginando la cara que va a poner dicho monseñor y cuando usted se vaya a ordenar de sacerdote le debe preguntar al obispo que intención va a tener al ordenarle y después de haber sido ordenado le debe preguntar si ha tenido la intención correcta y cuando asistas a un bautizo pues lo mismo lo malo es que el bautizo que recibiste hace tanto tiempo no le pudiste preguntar la intención al ministro pues eras un bebé y esto es gravísimo pues quien te asegura que la intención de aquel cura era la de bautizarte y si no está bautizado te vas a condenar pobre de ti que hacer ya sé me bautizo de nuevo si pero si en el nuevo bautizo el sacerdote aunque le preguntes te miente y su intención es no bautizarte y peor aún cuando estés a la hora de la muerte y te confieses por última vez y recibas la extrema unción quien te asegura que ese sacerdote que tienes delante y te está preparando a bien morir no ha sido ordenado por una línea episcopal en la que ha habido obispos masones y por lo tanto no es sacerdote y todo lo que él está haciendo y tú estás haciendo es papel mojado así que aunque le preguntes si tiene la intención recta de confesarte y darte la extrema unción suponiendo que te dice la verdad el asunto tampoco poco se arregla para nada ya que nunca podremos saber si ese sacerdote ha sido ordenado por un masón o el obispo que consagró a ese obispo a lo mejor era masón o el obispo que consagró a ese obispo que después consagró al obispo que a su vez ordenó al sacerdote que ahora está diciendo misa puede ser que hubiera sido masón y la arrogancia cuando se junta con la absurdez lleva inexorablemente a perder el juicio y a la perdición quien a pesar de todo siguiese pensando de esa manera tan absurda y tan mala sepa que se ha cargado toda la teología sacramental de la iglesia y que ha roto la sucesión apostólica y a esa persona le diría amigo no tienes salida siempre vivirás en la duda y al final acabarás loco y además te condenarás por no seguir la doctrina de la iglesia que en este y en todos los temas lo ha dejado muy claro sin algo aprecias tu alma sigue lo que la iglesia ha establecido y no sigas lo que te dicta tu estragada mente como prototipo de las ordenaciones y consagraciones que a lo largo de la historia hayan podido hacer los masones o similares he utilizado el caso de Monseñor Lefebvre permitidme volver un minuto a él Monseñor Lefebvre que sabía creo que lo dijo en alguna conferencia que Liena era masón no hizo nada para ordenarse y consagrarse de nuevo pues habría sido pecado hacerlo y además la iglesia no se lo habría permitido jamás la iglesia hizo nada así pues habría puesto en duda la sucesión apostólica destruyéndolo todo pues a partir de ahí se llegaría a dudar de todo ver mi gracia desde el siglo 18 la iglesia fue infiltrada por la masonería el comunismo etc y esos jóvenes los más preparados poco a poco comenzaron a escalar los puestos más altos de la jerarquía y cuando fueron obispos hicieron muchas ordenaciones y consagraciones se pueden contar por cientos las ordenaciones y consagraciones hechas por estos obispos infiltrados entonces si no seguimos la doctrina de la iglesia todo habrá quedado puesto en duda y nadie podría estar seguro nunca de que ha recibido un sacramento válido es más y si el que consagró obispo a San Pío X era mazón que en verdad podría serlo pues en esa época y mucho antes como acabamos de decir había muchos plegados mazones infiltrados en la iglesia y el que consagró a León XIII que por cierto tenía al lado a un gran mazón Rampolla y por supuesto que no estaría solo entonces las verdades de fe que nos transmitieron estos papas no valdrían pues no serían ni sacerdotes ni obispos entonces ¿dónde sostengo la fe en la iglesia? entonces con el sacerdote que asisto a misa ¿quién me asegura que es sacerdote? pues remontándonos por la línea episcopal del obispo que lo ordenó es muy fácil que se llegue hasta un obispo mazón entonces vuelvo a repetir ¿dónde sostengo la fe en la iglesia? ¿dónde sostengo la fe en los sacramentos? en ningún sitio pues la has destruido y te has destruido a ti mismo por no ser humilde y por no acaptar las disposiciones de la iglesia esto es así de sencillo quiero decir ahora dos palabras sobre la consagración episcopal persaltum esto es la consagración de uno que no es sacerdote y sin ordenarle de sacerdote le consagran obispo directamente y de esa manera se saltan la ordenación presbiteral de diácono o de seglar le hacen obispo saltándose la ordenación sacerdotal veamos el estado de la cuestión según la opinión común de los teólogos entre ellos santo tomás el episcopado se considera como un complemento de sacerdocio por lo tanto el episcopado es la cúspide y plenitud del sacerdocio y como es complemento plenitud de algo eso quiere decir que exige y presupone ese algo esto es que el que va a ser consagrado obispo sea ya sacerdote pues no se puede complementar el sacerdocio si no se es sacerdote no se puede complementar algo de lo que no se dispone primero hay que tenerlo y después complementarlo otros teólogos muy pocos dicen que cualquier diácono o seglar puede ser consagrado obispo directamente sin la previa ordenación sacerdotal pues según ellos el episcopado incluye el sacerdocio la iglesia no ha cerrado totalmente el asunto pero la sentencia más común y que ha sido practicada por la iglesia es la que exige la previa ordenación sacerdotal y a esta sentencia hay que atenerse absolutamente en la práctica el cano 977 del código de derecho canónico dice las órdenes han de conferirse según el orden de graduación entre ellas de tal manera que están en absoluto prohibidas las ordenaciones por salto conclusión de no hacerlo como manda el código que prohíbe esas ordenaciones por salto y de no hacerlo como opina la inmensa mayoría de los teólogos de la iglesia siempre habrá dudas siempre quedarán dudas sobre la validez de una consagración episcopal por salto y si se diera algún caso de estos deberíamos evitar a ese obispo dudoso hasta que no se hiciese ordenar primero de sacerdote y después de obispo para la licitud son requeridas muchas otras condiciones sin las cuales no está permitido recibir las órdenes y por supuesto otorgarlas veamos la diferencia entre lícito y válido todos aquellos que han incurrido en sentencia de excomunión reciben válida pero ilícitamente las órdenes entre ellos hay que contar a los apóstatas de la fe los herejes y los cismáticos canon 985 si un apóstata si lo quiere puede recibir válida aunque ilícitamente el sacramento del orden de aquí se sigue que un masón también lo puede está claro que no hay que dar cosas santas a los perros y que tanto el ministro como el sujeto del sacramento en esas circunstancias cometerían un horrible y grandísimo sacrilegio como por ejemplo ordenar o consagrar algún hereje o cismático el obispo entre comillas católico que hiciera esas ordenaciones o consagraciones está claro que se convertía en un hereje y en un obispo tremendamente escandaloso al que habría que evitar siempre pero a pesar de todo el sacramento transmitido por ese escandaloso obispo o por un masón grado 87 si lo hubiera sería válido si utilizó bien el ritual de la iglesia por lo tanto es válido pero inmensamente sacrílego y abominable a los ojos de Dios y tanto el que lo realizó como el que lo recibió quedaría automáticamente fuera de la iglesia por el gravísimo escándalo sacrílego llevado a cabo y que tanto ofende a Dios un obispo hereje apóstata pierde la jurisdicción no el episcopado un excomulgado por ejemplo un masón un hereje un apóstata si es sacerdote u obispo ha perdido toda la autoridad no tiene ningún poder de jurisdicción pero conserva el poder de orden pues el orden imprime carácter para siempre aunque si ejerce ese poder celebrando misa o administrando sacramentos lo hará siempre de modo impío sacrílego la bula de Pablo IV dice que cualquier persona que es elevada al episcopado cardenarato o papado después de haber incurrido en herejía pierde todo poder de jurisdicción pero si había sido consagrado obispo válidamente como este sacramento imprime carácter hereje o no cismático o no siempre seguirá siendo obispo pero no podrá ejercer ese poder a no ser sacrílegamente el código de derecho canónico dice que aquellos que han sido ordenados por herejes necesitan ser dispensados para poder cumplir sus funciones pero que no necesitan una reordenación bueno los ataques a la ordenación de monseñor de febre dejan muy mal parada a la iglesia pues son muchos los pelados masones de altos grados que han efectuado ordenaciones y consagraciones aparte de ramporla solo en el siglo 19 hay autor que juzga que la mitad de los pelados franceses eran masones impuestos por el gobierno republicano francés el que admita alguna duda en este tema ha naufragado en la fe y jamás podrá estar cierto de si ha confesado alguna vez o está bautizado o recordemos la lista pecorelli por lo tanto la duda consentida en el asunto de si un masón puede ordenar te lleva a la destrucción sacramental de la iglesia te lleva a la destrucción de las sucesión apostólica pues sabemos que han sido muchísimos los masones infiltrados que han ordenado y consagrado muchas veces de admitir un segundo esa duda todo quedaría en duda y la iglesia habría muerto es muy grave no hacer caso de la iglesia desechando su doctrina y yéndose a apacentar de las fábulas y de los embustes dejo el tema y seguimos un inciso el sacerdote u obispo que por graves delitos haya sido reducido al estado laical pierde todos los beneficios derechos y privilegios clericales sin embargo queda obligado al celibato salvo salvo si cuando fue ordenado lo hizo por miedo grave y claro está esto lo demuestra fehacientemente canon 213 de aquí se sigue que la iglesia verdadera no dispensaba ningún sacerdote ni obispo para que se pudiera casar les quitaba las obligaciones sacerdotales pero no la obligación del celibato y por lo tanto les prohibía casarse de hecho tener órdenes sagradas es un impedimento dilimente para el matrimonio la iglesia moderna al igual que con el escándalo de los matrimonios nulos también posee el gravísimo escándalo de los miles y miles de sacerdotes a los que ha dado la dispensa para que se casasen dispensa que no tiene ningún valor y es totalmente nula es horroroso el asunto bueno dejamos el sacramento del orden sacerdotal y seguimos al escuchar el noveno y décimo capítulo de esencial conferencia que tratan sobre el sacramento de la eucaristía sin lugar a dudas nos llevamos las manos a la cabeza al comprobar la gran estafa el gran timo que fue la misa novus ordo montiniana después de haber oído con atención y seriedad aquellas conferencias observamos que montini había convertido la nueva misa en un bajo y burdo servicio protestante el asunto el asunto es importantísimo y necesario conocer para nuestra salvación eterna y el capítulo número 11 nos hizo llegar a la conclusión de que la iglesia vaticanista al cambiar de manera arbitraria los ritos de los sacramentos prácticamente los destruyó a todos esa fue la intención de los modernistas intención que realizaron con gran éxito es terrorífico pero es real la iglesia novus ordo no tiene sacramentos válidos salvó el bautismo el matrimonio y en algunos casos la confesión la escucha atenta de aquella charla nos hizo salir de dudas vayamos concluyendo la conclusión los católicos tenemos la obligación estricta bajo pena de condenación de obedecer a la iglesia y esto implica que la iglesia no puede engañarse ni engañarnos si Dios nos obliga a seguir el magisterio con su misión y confianza es porque la iglesia romana está al abrigo de todo error León XIII en su encíclica Satis Cogniton del 29 de junio de 1896 dijo Jesucristo ha instituido en la iglesia un magisterio viviente auténtico y además perpetuo y ha querido y muy severamente ordenado que las enseñanzas doctrinales de ese magisterio fueran recibidas como las suyas propias si la enseñanza de la iglesia pudiera de alguna manera ser falsa se seguiría lo que es evidentemente absurdo que Dios mismo sería el autor del error de los hombres por eso quien afirma que esa gente son papas al mismo tiempo está afirmando que Dios sería el autor de los errores que esos falsos papas transmiten por doquier a los fieles los padres de la iglesia están concordes en afirmar que la iglesia no puede errar San Cipriano la cátedra de Pedro es esta iglesia principal de donde sale la unidad sacerdotal cerca de la cual el error no puede tener acceso San Atanasio la iglesia romana conserva siempre la verdadera doctrina sobre Dios San Epifanio nos dice que Pedro es la piedra incomovible sobre la que es fundada la iglesia de Dios y que contra ella las puertas del infierno no prevalecerán por estas puertas del infierno deben entenderse las herejías y los autores de las herejías San Ambrosio allí donde está Pedro está la iglesia allí donde está la iglesia no está la muerte sino la vida eterna San Juan Crisóstomo hablando de la solidez de la piedra que es Pedro dice que el mar se agite furioso poco me importa él no puede destruir esta piedra incomovible San Jerónimo la santa iglesia romana que permanece siempre sin tacha permanecerá en todos los tiempos por venir firme e inmutable en medio de los ataques de los herejes y esto por una protección providencial del Señor y por la asistencia del bienaventurado Pedro San Cirilo de Alejandría después de esta promesa tú es Petrus la iglesia apostólica no contrae ninguna mácula de todas las seducciones de la herejía San Bernardo los ataques dirigidos contra la fe deben ser reparados precisamente por aquel cuya fe no puede tener defecto es la prelogativa de esa sede hemos visto algo de los padres de la iglesia ahora veamos algo de los papas San León I Magno dijo en el curso de tantos siglos ninguna herejía podía manchar aquellos que estaban sentados en la cátedra de Pedro pues es el Espíritu Santo quien les enseña San León IX la sede del príncipe de los apóstoles la iglesia romana no ha sea por Pedro mismo sea por sus sucesores condenado refutado y vencido todos los errores de las herejías no ha confirmado los corazones de los hermanos en la fe de Pedro que hasta ahora no ha fallado y que hasta el fin no fallará Pío IX afirmó en el discurso de su elevación al soberano pontificado que un papa no podría jamás desviar de la fe lo mismo escribe en 1846 en su encíclica Cuí Pluribus y en otras encíclicas más que la iglesia romana ha guardado siempre íntegra e inviolable la fe recibida de Cristo Señor y la ha enseñado fielmente León XIII Cuando este espíritu de verdad venga os enseñará toda la verdad esta verdad la acuerda y la da a la iglesia y por su presencia continua vela para que ella jamás sucumba al error San Pío X el primero y el más grande criterio de la fe la regla suprema e incembrantable de la ortodoxia es la obediencia al magisterio siempre viviente e infalible de la iglesia establecida por Cristo la columna y el sostén de la verdad y León XIII en Inmortale Dei en 1885 dijo es necesario tener una adección inquebrantable a todo lo que los pontífices romanos han enseñado o enseñarán y todas las veces que las circunstancias lo exijan hacer profesión pública León XIII en Satis Cognitum aquel que aún sobre un solo punto rehúsa dar su asentimiento a las verdades divinamente reveladas muy realmente abdica toda la fe porque rehúsa someterse a Dios en tanto que Él es la soberana verdad y el motivo de la fe comprobamos una y otra vez que la iglesia no se equivoca que el Santo Padre no puede dar veneno en vez de doctrina sana y santa sería Cristo el que nos estaría engañando por lo tanto es la mayor locura y maldad decir que es la iglesia y se equivoca y que es el Papa y de continuo da a sus fieles arsénico para ratas recordar lo recién jamás un Papa podrá debiarse de la fe cuando actúa como guía y maestro de todos los cristianos y proclama una doctrina sobre fe y costumbres la constitución dogmática pastor eterno del concilio vaticano primero define el romano pontífice cuando habla escátera esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos en virtud de su suprema autoridad apostólica define una doctrina de fe y costumbres como que debe ser sostenida por toda la iglesia posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro aquella infalibilidad de la que el divino redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres debo recordar que el papa habla escátera no solo cuando proclama un dogma como pudiera ser el dogma de la inmaculada o de la asunción el papa también ha hablado muchísimas veces escátera por medio de bulas constituciones encíclicas seguimos está clarísimo o creemos toda la revelación o no creemos nada supongamos que la divina revelación es un puente con muchos arcos cada verdad de fe es un arco si se quita o se rompe un arco de dicho puente no podemos continuar por el único camino que lleva al cielo y no se puede ir para atrás para buscar otra carretera pues no la hay que niegue solamente una verdad de fe una sola para él se acabó el coche no pasa por el puente porque con esa negación le ha roto el catecismo romano salido del concilio de Trento dice el Espíritu Santo que presida la iglesia no la gobierna sino por el ministerio de los apóstoles pues es a ellos que el Espíritu Santo ha sido dado primeramente y ha permanecido siempre desde entonces en la iglesia por un efecto de la caridad infinita de Dios por ella de suerte que tanto como es imposible que esta iglesia que es gobernada por el Espíritu Santo pueda errar ni en la fe ni en la regla de las costumbres es necesario también que todas las otras sociedades que usurpan el nombre de iglesia siendo conducidas por el Espíritu del demonio estén sumergidas en muy perniciosos errores sea para la doctrina sea para las costumbres según el catecismo de Trento la verdadera iglesia está gobernada por el Espíritu Santo mientras que las sectas son inspiradas por el demonio que frutos da la iglesia a conciliar elegía tras elegía y pecado tras pecado puede ser esa falsa iglesia la iglesia de Cristo con tan mezquinos frutos atroz decir que sí la iglesia es la verdad porque es divina y porque anuncia al mundo la verdad de su cabeza y fundador Jesucristo que dijo de sí mismo ego sumbia veritas et vita de ahí se deduce que no hay otro camino ni otra verdad ni otra vida que nuestro Señor Jesucristo la verdad de la iglesia la verdad de Cristo que es el mismo ayer hoy y siempre San Roberto Veramino precisa una consecuencia muy importante del pecado de herejía los herejes antes aún de ser excomulgados están fuera de la iglesia y privados de toda jurisdicción pues se han condenado por su propia sentencia como lo enseña el apóstol Tito 3.10 y son amputados del cuerpo de la iglesia sin excomunión y el catecismo de Trento enseña la misma cosa los herejes y los cismáticos están excluidos de la iglesia porque se han separado de ella de suerte que no le pertenece más que un desertor pertenece al ejército que ha abandonado León XIII en su encíclica Satis Cogniton del 21 de junio de 1896 dijo sería absurdo decir que aquel que está fuera de la iglesia pueda presidirla y Pío XII Emistis y Córpolis del 29 de junio de 1943 decía sólo son realmente a contar como miembros de la iglesia aquellos que han recibido el bautismo de regeneración y profesan la verdadera fe estos papas modernistas no profesan la verdadera fe ellos proclaman mil herejías luego están fuera de la iglesia y no pueden ser por lo tanto su cabeza San Jerónimo decía que se puede entender por abominación de la desolación el dogma perverso cuando lo hayamos visto establecido en el lugar santo es decir en la iglesia y presentarse como Dios deberemos huir de la villa hacia las montañas o sea retirarnos de esa pseudo iglesia herética y como el dogma podría ser pervertido en tan gran escala hasta el punto de contaminar a casi toda la iglesia eso sólo podría hacerse posible si un hereje es elegido falso papa según Pablo IV la instalación de un no católico sobre la cátedra de Pedro constituye la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel y por nuestro señor un hombre que profesa errores en la fe es con toda seguridad un impostor si un tal falso profeta tiene éxito en hacerse elegir inválidamente por un cónclave deviene un ídolo abominable si luego se hace adorar por los ingenuos ya tenemos realizada la abominación de la desolación en el lugar santo como un papa verdadero sucesor de Pedro asegurada la asistencia del Espíritu Santo puede presidir y llevar a cabo la destrucción de la iglesia esto es imposible sucediera nunca pues Cristo nos estaría engañando luego si en verdad está sucediendo lo que está sucediendo es que esos tales no son papas sino intrusos San Roberto del Armino dice el romano pontífice si cayere en herejía notoria y públicamente divulgada por el mismo hecho y aún antes de cualquier sentencia declaratoria de la iglesia queda privado de su potestad de jurisdicción más claro el agua estos papas han caído en cientos de herejías notorias no solo en sus escritos ni solo en sus discursos sino también en sus acciones perversas e idolátricas luego no hace falta que la iglesia declare que han perdido la jurisdicción y han dejado de ser papas no esto no hace falta cualquier fiel al comprobar esas elegías notorias y públicas lo debe tener por antipapa y desposeído de toda jurisdicción Paulo IV 1555-59 en la Bula Cum Ex Apostolatus Officio promulgada en 1559 dice al punto que el romano pontífice que en la tierra es vicario de Dios y de nuestro Señor y que ha recibido plena potestad sobre pueblos y reinos si fuese sorprendido en la desviación de la fe podría ser acusado para que los falsos profetas y otros personajes que detentan las jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arranquen consigo a la perdición eterna pueblos innumerables sometidos a su cuidado y para que no acontezca algún día que nosotros veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel los pelados y papas que resulten haberse deviado de la fe católica antes de su promoción están absolutamente privados de toda autoridad y oficio y su promoción es inválida y no puede ser revalidada debe en este caso permitirse a los súbditos desistirse de la obediencia y fidelidad impunemente los que no desistan de la lealtad y obediencia a estos herejes de este modo promovidos e instalados actúan por decir así como desgaradores de la túnica del señor estamos viendo como paulo cuarto prevé una situación como la que ahora estamos viviendo situación que comprende también a todas las sedes episcopales a causa de estar acordes con el pseudo papa hereje que es lo que tienen que hacer los fieles católicos en tanto perduran estas circunstancias paulo cuarto responde los súbditos que son los católicos fieles que resisten a la elegía no obstante permanecen unidos por la lealtad y obediencia a futuros obispos a subispos patriarcas y primados y al futuro romano pontífice que atienda a su ministerio de una manera canónicamente correcta y Pablo cuarto sigue diciendo que los clérigos o príncipes seculares herejes son depuestos de sus oficios agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo incluso en función de azobispo o de patriarca o primado o un cardenal incluso en función de legado o electo pontífice romano que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado se hubiese desviado de la fe católica o hubiese caído en elegía o incurrido en cisma la promoción o la asunción incluso si ésta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales es nula inválida y sin ningún efecto esas personas así promovidas o elevadas serán por el hecho mismo sin que sea necesaria ninguna otra declaración ulterior privada de toda dignidad posición honor título autoridad función y poder a la vez paulo cuarto había dicho también que con esta nuestra constitución válida a perpetuidad contra tan gran crimen que no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la iglesia de dios en la plenitud de nuestra potestad apostólica sancionamos establecemos decretamos y definimos vemos claramente que paulo cuarto ha pronunciado un juicio excátedra infalible y continúa diciendo que es lícito sustraerse a la obediencia de semejantes pastores y que debemos evitarlos como si fuesen hechiceros paganos publicanos o heresiarcas y que para quitarlo de su cargo mal adquirido es lícito requerir el auxilio del brazo secular esto está demasiado transparente y el citado pontífice nos dice infaliblemente que debemos evitar a esos papas cardenales obispos etcétera como si fuesen hechiceros paganos publicanos o heresiarcas pablo cuarto no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir 400 años más tarde de cuando escribió dicha bula y se quedó muy corto al decir eso de que debemos evitarlos como si fuesen hechiceros paganos publicanos o heresiarcas pues la verdad es que no debemos evitarlos como si fuesen ya que la verdad es que son son hechiceros pues no han dejado de hacer ceremonias idolátricas con brujos y brujas de todo tipo son paganos pues no creen en jesucristo ni en su iglesia y son grandes heresiarcas por lo tanto debemos evitarlos no como si fuesen sino porque son eso y mucho más roncali montini y voltila hicieron el juramento antimodernista al que no hicieron ni caso como bien hemos comprobado siendo por lo tanto grandes perjuros en aquella ocasión entre otras muchas cosas juraron lo siguiente la fe no es un sentimiento religioso ciego que surge de las profundidades tenebrosas de la subconciencia moralmente informada bajo la presión del corazón y la impulsión de la voluntad ahora veremos como Juan Pablo II a su amigo Andrés Frosart le decía lo contrario de lo que había jurado no he considerado jamás a mi fe como tradicional considerando con toda objetividad mi propia fe siempre he constatado que ella no tenía nada que ver con cualquier conformismo que ella había nacido en las profundidades de mi propio yo que ella era también el fruto de los esfuerzos de mi espíritu que buscaba una respuesta a los misterios del hombre y del mundo la fe no constriñe la inteligencia no la sujeta a un sistema de verdades todas hechas increíble hemos mostrado con evidencia que todos estos personajes antes de ser papas y por supuesto después mucho más ya eran herejes de categoría y además perjuros poco a poco nos acercamos al final a lo largo de esencial conferencia hemos tenido que decir muchas cosas que pudieran ser susceptibles de ofender a alguien aunque he intentado evitarlo lo más posible pero la verdad es que las cosas más importantes lo que la gente más necesita oír es lo que más ofende oigamos lo siguiente y veremos cómo actuaban ciertas personas a las que por ser quienes son debemos imitar san francisco de sales escribía los enemigos de dios y de la iglesia deben ser atacados y censurados con toda la fuerza posible la caridad obliga a gritar al lobo cuando un lobo se ha metido en medio del rebaño y aún en cualquier lugar que se lo encuentre lo mismo afirmaba san antonio maría claret san pedro damián llamaba al pseudo papa clemente tercero perturbador de la santa iglesia destructor de la disciplina apostólica enemigo de la salud de la humanidad raíz del pecado heraldo del diablo apóstol del anticristo flecha ya demasiado a menudo extraída de la java de satán látigo de azul hijo de belial hijo de perdición nuevo heresiarca y el concilio de constanza en su 37 sesión del 26 de julio de 1417 califica al falso papa benedicto xiii de perjuro escandaloso cismático y hereje prevaricador notoriamente y evidentemente incorregible rechazado de dios arrancado de la iglesia como miembro podrido y santo tomás lanza contra el eje guillermo del santo amor y sus discípulos violentos apóstrofes enemigos de dios ministros del diablo miembros del anticristo ignorantes perversos reprobados y san bernardo llama arnauz de brecia seductor vaso de injurias escorpión lobo cruel y muchos entre comillas tradicionalistas frente a los más terribles heresiarcas de todos los tiempos como han sido estos últimos falsos pontífices se atreven con suma de vergüenza a llamarles santos padres y asegurarles su devoción filial es terrible esto cuando han muerto algunos de estos falsos papas todo el mundo les ha alabado hasta alturas inconcebibles e incluso los han entre comillas beatificado y canonizado como no cuando murió el excelente papa pio 9 en 1878 fue sepultado en el vaticano él había pedido que le enterraban en la iglesia de san lorenzo extramuros de acuerdo a su petición pasados tres años cuando sus preciosos restos eran trasladados a dicha iglesia un populacho instigado por los anticlericales de siempre con violencia trataron de apoderarse de los restos de pio 9 para arrojarlos al tíber la autoridad civil tuvo que luchar fuertemente para impedir el atropello y después de una verdadera batalla campal los restos mortales de pio 9 llegaron sanos y salvos a su destino ¿por qué los liberales quisieron cometer tal tropelía? la respuesta es obvia pio 9 fue un magistral papa y cumpliendo con la obligación de tan alto cargo había tenido que hablar siempre muy claro contra los errores liberales nacidos de la masonería y por eso no se lo perdonaron y querían arrojar sus preciosos restos mortales al río en cambio la diferencia es abismal de cómo la muerte de los antipapas del vaticano segundo les trató la masonería como hemos comprobado en las charlas ¿y por qué? porque esos anticristos que ocupaban el vaticano eran totalmente de ellos estos falsos papas conocían la verdadera doctrina y enseñaban lo contrario Tito 3 10 nos dice evita al hombre hereje en segunda de Juan 1 10 el gran apóstol angelista nos dice si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina de Jesucristo no lo recibáis en casa ni le saludéis porque quien le saluda participa en sus malas obras y si en vez de saludarle encima le llamamos santo padre y le besamos los pies ¿qué? pues que es pecado contra el Espíritu Santo negar la luz y ese pecado no se perdona ¿por qué de una vez no obedecemos a la divina revelación? ¿por qué? bastaría simplemente con lo que el Espíritu Santo dijo por boca de San Pablo en Gálatas 1 8 9 aunque nosotros mismos un ángel del cielo os predicase un evangelio distinto del que os hemos predicado sea anatema os lo he dicho antes y ahora de nuevo os lo digo si alguno os predica otro evangelio distinto del que habéis recibido sea anatema Dios ha hablado claro quien predique otra doctrina sea anatema y quien recibe esa doctrina con gusto y no se revela contra esa perversidad ¿qué es? si el que la predica es anatema el que la recibe también lo es atención máxima ser maldito no es ninguna broma maldito toda esa jerarquía vaticanista es maldita a los ojos de Dios y tú te atreves con descalo delante del mismo Jesucristo a tenerlos como vicarios suyos incluso llamar a esos maldecidos por Dios Santo Padre o Vicario de Cristo todo esto es abominable Dios sea bendito y nos libre de caer en tan horrorosa desgracia ser anatema ser malditos para Cristo por no haberle creído a él y por haber creído al Anticristo los sofistas al igual que los vaticanistas dicen que no hay verdad y que el hombre es la medida de todas las cosas y que todo el mundo tiene derecho a propagar la herejía o a decir blasfemias contra la verdadera religión esto es una atrocidad solo hay derecho a decir la verdad y siempre están a vueltas con la dignidad de la persona humana pero según la doctrina católica la dignidad del hombre le viene de su perfección es decir del conocimiento de la verdad y de la adquisición del bien el hombre es digno de respeto en la medida que tiene la intención de obedecer a Dios y no a sus propios errores Eva fue la primera pecadora su pecado y el pecado de Adán provocaron la caída de la dignidad humana y desde entonces sufrimos por esa caída el ser hijos redimidos adoptivos de Dios es el único aspecto que le da al hombre su dignidad el único ser hijos redimidos adoptivos de Dios valdría una herejía pero hay que decir dos mil y todavía no se convencen los que siguen diciendo que la iglesia del Vaticano II es la iglesia una vida de hombre no bastaría para recopilar las innumerables blasfemias y herejías proferidas por la secta conciliar ya sea por el pseudo cura de campaña por el sedicente obispo del lugar o por el heresiarca supremo de Roma que ciegos están los que quieren seguir siendo católicos creyendo que la secta conciliar es todavía la iglesia católica hoy ya es imposible conciliar la iglesia católica con la iglesia vaticanista aún diría más incluso es una blasfemia quien dice que la iglesia vaticanista es la iglesia católica está diciendo al mismo tiempo que la iglesia ha sido engañada durante casi dos mil años han hecho tabla rasa de todo el pasado santo y glorioso de la iglesia han renegado de todas las tradiciones se burlan de ellas enseña la filosofía modernista la tradición es algo vivo y en evolución han destruido más libros tradicionales de sus bibliotecas que los hugonotes y las revoluciones son idólatras no creen en Cristo no creen el único dios uno y trino el templo masónico se ha alzado sobre las ruinas de lo que fue la iglesia católica decía el cardenal pie que cuando dios nos reina con las bendiciones de su presencia él reinará por las desgracias que traerá su ausencia esto lo estamos comprobando insito pero la verdad es que muchos no quieren saber la verdad y cuando se la explicas no te quieren escuchar y te dicen es que yo creo que la iglesia es que a mí me parece que el papa es que por favor deja tu soberbia reza estudia sea humilde escucha estas charlas o cosas parecidas y cree en la verdad más te vale consejo consejo de oro los que ya tenemos claro el asunto tratado en esencial conferencia a no ser para buscar información para llevar la luz a otros debemos olvidarnos un poco mejor dicho un mucho de lo que hace el hereje de roma y la iglesia engendrada por la herejía conciliar de la misma manera que estamos olvidados y no nos interesa nada lo que hacen los anglicanos o luteranos no perdamos el tiempo investigando lo que hace o dice el anticristo y de querer saber algo que sea solo muy por encima o sea la letra grande es un consejo de oro y el tiempo perdido inútilmente buscando saber con todo lujo de detalles lo último que ha dicho y hecho el anticristo afincado en roma lo podemos mejor dicho lo debemos dedicar a rezar a leer cosas santas y a formarnos cuanto más mejor en la doctrina católica y otro consejo de oro es que tenemos que ser apóstoles seamos valientes diciendo la verdad cuando nos corresponda y sobre todo haciendo partícipes a cuantas más personas mejor de buen material como por ejemplo estos vídeos de esencial conferencia que estoy seguro como ya está ocurriendo que a esas personas de buena voluntad que están totalmente engañadas les dará luz suficiente para saber la verdadera verdad y obrar en consecuencia repito Dios nos manda a ser apóstoles y hay almas que están esperando sin saberlo que nosotros les ayudemos no tengamos miedo Donoso Cortés dijo esta tremenda frase lapidaria llegará un momento en que la mentira dirá la verdad tú eres la mentira yo soy la verdad hoy hoy estamos plenamente inmersos en ese tiempo diabólico y pervertido en que se ha hecho palpable realidad lo dicho por Donoso Cortés sinceramente creo que no es nada dificultoso saber la verdad teniendo el catecismo en la mano y creyendo lo que él nos enseña y propone de que la doctrina católica no puede jamás cambiar ni una iota y observando que la nueva iglesia lo ha cambiado todo ¿a qué se debe que prácticamente nadie quiera ver la verdad? pues principalmente se debe a que son muy pocos los que aman esa verdad que es Cristo y cada uno se ama mucho a sí mismo y también se debe a que son ya más de 60 años de doctrinas modernistas perversas y esto ha estragado la razón a todos aquellos que siendo muy listos o menos listos obispos y sacerdotes etc por no haber tenido amor a la verdad se han dejado extraviar por los caminos del error y a día de hoy viendo lo que Francisco hace y dice que en verdad es tan alucinante y macabro que se sale de todos los parámetros continúan diciendo y defendiendo que esa es la iglesia verdadera y que Francisco es el santo padre un santo padre que adora los ídolos más burdos e impuros y los idolatra y admira de verdad tú sigues creyendo que es el santo padre si te atreves a decir que sí sabiendo todas las abominaciones que han ocurrido y siguen ocurriendo cada día cada hora cada minuto en la falsa iglesia protagonizadas por Francisco y sus secuaces es que tu perversidad no tiene límites bueno una blasfemia más que añadir a las que cada día lanza la nueva iglesia lo triste del caso es que esta blasfemia la dicen aquellos que se tienen por tradicionalistas pero que en verdad son modernistas Dios mío que triste y angustioso es todo esto y peor todavía es que los sacerdotes pseudo tradicionalistas se unan se pongan en comunión con semejante personaje al que llaman papa en lo más sagrado del santo sacrificio de la misa otra abominación de la desolación más que añadir a lo largo de las 14 charlas de esencial conferencia hemos seguido el recto y expedito camino de mostrar la evidencia de lo ocurrido en la falsa iglesia vaticanista segunda la evidencia se muestra no se demuestra y esa evidencia por doquier nos ha dicho una y mil veces que el anticristo no puede ser el vicario de cristo hermanos míos por lo que más queráis dos y dos jamás podrán ser cinco un anticristo jamás podrá ser jesucristo hay de aquel que afirme lo contrario y se atreva a ir contra la evidencia más palpable ese tal sepa que habrá de incurrir en la indignación de dios omnipotente y en la de sus santos apóstoles Pedro y Pablo que cada uno en su conciencia reflexione y se decida por admitir la evidente verdad más le vale a cada uno hacerlo así decir que el anticristo es jesucristo decir que tamaños herejes modernistas son papas verdaderos es letal de necesidad y mata y ciega el alma de tal manera que a todo aquel que afirme esa monstruosidad le va a costar un casi imposible volver a la verdadera fe ya que al negar la verdad más evidente están cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona ni en esta ni en la otra vida que nadie se atreva pues a seguir jugando ni un minuto más con la verdad pero no hay peores ojos que los que no quieren ver ni peores oídos que los que no quieren oír cada uno somos responsables de nuestros actos por lo tanto mucha atención el negar la verdad es demasiado terrible por las funestas consecuencias que trae consigo San Policarpo no actuaba así habiendo encontrado casualmente a Marción y preguntándole este ¿me conoces? San Policarpo respondió conozco al primogénito del diablo así es como debe actuar cualquier persona que tenga dos dedos de juicio y que en verdad ame la verdad recordemos aquí la luminosa frase de nuestro gran San Pío X es mejor morir en este mundo que destruir la castidad de la verdad Dios nos libre de mancillar ya sea de pensamiento de palabra o de obra esa verdad casta y pura que nos legó Cristo y la iglesia católica transmitió a lo largo de los siglos Dios nos libre bueno estamos en las últimas palabras que en esta serie de charlas van a ser pronunciadas y que van a ser el remate de esencial conferencia debemos tener muy en cuenta que lo que esencial conferencia ha mostrado sobre los herejes antipapas usurpadores malignos de la sede de Pedro desde 1958 es una pequeña parte de lo que se podría mostrar habría que estar meses incluso años para poder llegar a contar todas las monstruosidades que han llevado a cabo los componentes de la iglesia del anticristo iglesia que nació con la llegada al poder del antipapa Roncal repito años contando y no acabaríamos pues nos hemos dejado en el tintero miles de cosas como por ejemplo las cruces invertidas que lucían algunos tronos donde se sentaba Juan Pablo II en sus viajes antiapostólicos la correspondencia cruzada entre Aníbal Buñini y altos poderes masónicos donde Buñini recibía las instrucciones que tenía que poner en práctica para destruir la liturgia bimilenaria cosa que Buñini aceptaba las mil maravillas y que lo llevó a la práctica perfectísimamente cantidad de traducciones falsas de muchos pasajes de la sagrada escritura haciéndoles decir lo contrario de su verdadero sentido ver mi gracia en vísperas al magníficas le hacen decir que la misericordia de Dios llega a sus fieles de generación en generación escamoteando la palabra clave que dice para los que le temen es decir que la misericordia de Dios se derrama de generación en generación para los que le temen no para todos sino para los que temen a Dios y les sirve y amén de lo anterior hay cantidad de oraciones que también las han cambiado el sentido y cuando dichas oraciones decían que había que despreciar las cosas del mundo ahora las hacen decir que hay que amar al mundo aunque la materia de cosas para contar es casi eterna tengo que terminar y terminaré con una que hace muchísimos de los que se aplican en nombre de tradicionales dicha acción que es una total barbaridad no deja de tener su lado gracioso pero inmensamente penoso cuando en el bebiario hay que rezar las preces algunas de ellas desde la muerte de Pío XII no se pueden rezar en absoluto pues es una atrocidad que muchos cometen pedir para que Dios dé salud y proteja al que llaman Papa Francisco y le guarde de sus enemigos que en este caso dichos enemigos seríamos nosotros los tradicionales está bien la cosa ¿eh? rezar hoy esas oraciones es todavía peor que si en vida de Lutero la iglesia hubiera mandado hacer preces por él pidiendo para que Dios le ayudase le diese salud le protegiese y lo librara de sus enemigos que en aquel tiempo eran el Papa Paulo III el emperador Carlos V y toda la verdadera iglesia católica y recuerdo que los papas del Vaticano II y el actual Bergoglio son muchísimos más herejes que Lutero por lo tanto rezar de esa manera no deja de ser pecado muy grave ya que pedir a Dios que ayude salve y defienda tan grandes enemigos de Jesucristo y de su iglesia como han sido y son los papas del Vaticano II no deja de ser horroroso y demencial así mismo son penosas las oraciones que los tradicionales entre comillas hacen por el Papa durante la exposición del Santísimo Sacramento debemos tenerme en cuenta que junto con esos pseudo papas que por supuesto son los principales culpables de la horrorosa traición a Cristo y a la iglesia por él fundada también son máximos culpables todos los cardenales obispos sacerdotes religiosos religiosas y seglares que ayudaron y siguen ayudando al desastre debo anotar que a día de hoy hay una notable diferencia con aquel ya lejano 1958 y esa notable y abismal diferencia es que la sucesión apostólica la han perdido desde el cambio del ritual del sacramento del orden sacerdotal en 1969 y eso ha originado que los que ostentan hoy día el cargo de obispos en la falsa iglesia no son obispos ni los sacerdotes son sacerdotes y es casi increíble pero totalmente cierto el afirmar que Bergoglio es un simple seglar un laico más del montón no sigo pues como antes dije tendríamos que estar una eternidad para explicar todas las aberraciones y maldades que han ocurrido desde 1958 en lo que era la iglesia católica el asunto que hemos tratado muy sencillo de resolver para quien posee buena voluntad y no se mueve por intereses particulares es tan sencillo que San Alfonso María de Ligorio en su tratado Verdades de la Fe lo resume y lo resuelve en cuatro palabras en el caso de que el Papa cayera en notoria y pertinaz elegía el Papa no sería privado del pontificado por el concilio como su superior sino que sería despojado de él inmediatamente por Cristo convirtiéndose en sujeto totalmente incapaz y caído de su oficio entendamos bien tal Papa hereje sería despojado inmediatamente del pontificado por Jesucristo inmediatamente sin ningún juicio sin ninguna sentencia ipso facto es una locura que haya todavía alguien que pueda decir que esa iglesia que enseña el error y que adora dioses falsos sigue siendo la iglesia es increíble es Papa y se equivoca este absurdo es mucho peor que decir de una persona que es el campeón del mundo de ciclismo pero que no sabe montar en bicicleta y se quedan tan contentos diciendo estas barbaridades es más que bochornoso está claro que el poder del Papa el poder del vicario de Cristo al no existir hoy ningún Papa válido dicho poder ha vuelto a Cristo que es la cabeza suprema de la iglesia es increíble nadie lo podía ni siquiera sospechar que el papado que era el que impedía venir al anticristo se convierte el mismo en el anticristo locura de las locuras nosotros lo podemos saber porque lo estamos viviendo aquello que muchas profecías de la sagrada escritura predecían algunas de las cuales datan de miles de años se está cumpliendo ahora ante nuestros ojos y estamos comprobando que aquello que Cristo dijo que de no acortarse esos tiempos hasta los elegidos se extraviarían lo estamos pasando en nuestras carnes esos tiempos que decía Jesucristo son los nuestros son nuestros tiempos es casi imposible resistir al onímodo poder que en nuestros días tiene el mal para aguantar el impresionante tirón y no caer nos queda como único recurso amar con toda nuestra alma a Dios y pedirle día y noche que no nos abandone amar a nuestra madre la iglesia que es una santa católica y apostólica acudir continuamente al auxilio maternal de la santísima virgen María madre de Dios poderosísima protectora contra los errores y herejías pedir la valiosísima intercesión de los santos y la eficaz protección de los ángeles y en especial de nuestro bendito ángel de la guarda a todo lo demás hay que juntar que debemos intentar ser extraordinariamente humildes y no apartarnos ni siquiera un milímetro de la tradición de la iglesia así de esta manera el execrable y monstruoso mal que invade todo pasará a nuestro lado pero no nos podrá hacer ningún daño ánimo cada vez queda menos agradezco infinito a tantísimas personas que de viva voz o por mensajes o por teléfono o por escritos me han hecho llegar sus felicitaciones y para bienes por esencial conferencia en nombre de cristo les digo que no sabe nadie lo mucho que todo eso conforta y anima a seguir en la tremenda lucha contra el mal y la mentira combate que día a día se va poniendo más cuesta arriba y al mismo tiempo me llena de gozo el ver que aún quedan muchas personas que aman la verdad muchas de las cuales debido a esta serie de charlas han vislumbrado esa verdad que buscaban pero que desconocían infinitas gracias de nuevo a todos y si en verdad os interesa la salvación eterna de los demás debéis hacer llegar estos vídeos a cuantas más almas mejor estoy seguro que Dios os lo premiará espléndidamente pues Dios ama mucho a los que aman la verdad y la difunden esencial conferencia consta de 15 vídeos de 15 capítulos comienza con la introducción que es el capítulo 0 al que siguen después otros 14 vídeos este que ahora estás escuchando es el número 13 el número 14 que será el próximo llevará por título grandioso colofón a la esencial conferencia ese último capítulo es en verdad muy sublime entrañable y cargado de gran emoción todo lo que en él se va a contar es la tremenda y absoluta realidad que hoy estamos viviendo y a todo el mundo que lo escuche le hará reflexionar grandemente en su corazón y a más de uno se le saltarán las lágrimas escuchadlo y comprobaréis que lo que digo es cierto cuando salga al aire será el momento justo y preciso para oírlo y meditarlo y ese momento preciso es después de haber escuchado toda la esencial conferencia y hemos llegado al final apaltémonos de todo lo que sea mundano y no nos ayude a amar a Dios y cumplir sus mandamientos el momento es apremiante debemos rezar mucho y aspirar con todas nuestras fuerzas a la oración continua debemos pedir luz al Espíritu Santo debemos tener ojos de águila para vislumbrar a Cristo y juntarnos a Él debemos pedir humildad y luz para aceptar toda toda la doctrina católica y debemos pedir a la Santísima Virgen María que es la destructora de todas las elegías que nos sostenga con su poderosa mano y nos haga amar con todo el corazón la verdad la única verdad que es su Hijo nuestro Señor Jesucristo y que jamás ensuciemos nuestra mente ni nuestro corazón con el menor atisbo de error y de elegía y jamás dejemos entrar en nuestro entendimiento la más mínima partícula del satánico modernismo que como por experiencia bien sabemos el modernismo acoge en su seno a todas las elegías habidas y por haber las abarca a todas es el pozo negro donde se juntan todas donde desembocan todas un excelente y sabio amigo me dijo hace muy poco una frase que define perfectamente al modernismo es super fuerte si tú crees que la mentira es verdad para ti es verdad espantoso esto lo aplican a la perfección los que afirman que los papas del Vaticano II son verdaderos papas entre ellos Bergoglio recuerdo si tú crees que la mentira es verdad para ti es verdad sencillamente de manicomio Dios nos libre de algo tan criminal contra la esencia de la verdad como es el modernismo Dios nos libre creo que no hay que dar más vueltas al asunto al que no le interese ver la verdad verdad tan palpable y evidente como dos y dos son cuatro dará cuenta de su interesada ceguera en el tribunal de Jesucristo y nada más y ahora sí acabamos Dios quiera que al final no muy lejano cuando todo sea aún más una espeluznante ruina plagada de humeantes escombros y no quede prácticamente nadie con fe podamos decir emulando aquella hazaña única y gloriosa que conmovió al mundo entero por el inmortal heroísmo de quienes la llevaron a cabo resuene de nuevo aquel sin novedad en el alcázar de mi alma sin novedad en el alcázar de mi fe mi Dios y Señor Jesús Música Música Música